Haciendo lucido, se reclaman yo, nos casamos Yo sé que tú has pensado en el pesar Y no has podido dormir, extrañando mi calor, bebé Y no has podido dormir, extrañando mi amor Confiesame, yo a mi leje Aún me perteneces Aún me perteneces Y no has podido dormir, extrañando mi calor Yo a mí la chica Escucha ¿Cómo se dice la chica? improb.. Lo deves Leo Tu Федro No no tenía curiosidad No es que me trago Que tienes que mirar en mi corazón Que te estaba dando un desamor Yo a suerte me diste cuenta Que mi dinero no compra amor Pensaste que al llegarme yo iba a morir Y era morir Mira cómo he salido y supe esto por mí Yo sé que tú has pensado en que emiezan Que no has podido dormir Extrañando mi calor, bebé Me dile que has pensado en que emiezan Mira cómo me gustan mi amor Enım que has salém Y yo ni le que Hay amor, bebé Extrañando mi corazón Ostrañando mi corazón Que te estabaenzuando en que emiezan Que debí de imposir Que te estaba en que emiezan Que te estaba en que emiezan Yo sé que tú has pensado en que emiezan ¡Suscríbete!